En este sentido, dicen que los técnicos mexicanos, que porque los extranjeros, los promotores mandan y que si no le cumples al técnico, los mexicanos, que por eso no hay tanto técnico mexicano, sino que si no metes a sus jugadores, pues ya no tienes chamba. ¿Es cierto? ¿Es mucho cierto de eso, Memo? ¿Cómo te puedo decir? ¿Cómo lo puedo probar? Claro. ¿Cómo lo puedo probar? Pero yo pienso que, dime, explícame lo de, lo último que pasó así, para mí muy significativo, explícame lo de Víctor Bucetich. Explícame eso de Víctor Bucetich, que el equipo fue líder toda la temporada, hizo todas las cosas bien, todo, y llega un tipo enojado porque perdieron, y antes de empezar la rueda de prensa, lo despide. O sea, dime, ¿qué inmadurez de todo esto? ¿Quién es este? ¿Qué es Dios? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho en su vida? Como, ya fue directivo de Ciudad Juárez, ya fue directivo de Morelia, hoy es directivo, ¿cómo lo premias? Así, bueno, yo no sé cómo lo premio, pero lo premiaron, ¿no? Morelia, nada, Juárez, nada, y hoy le dan Monterrey, dicen, no, pues qué padre, ojalá que así fuera la vida para todos, pero no es así. Y siendo positivos, ¿qué harías, qué propondrías para mejorar esto del fútbol mexicano? Tú, un hombre de fútbol, tantos años. Yo propondría que vuelva a haber ascenso y descenso, yo propondría que se bajaran los extranjeros y que entrenador que quisiera venir a México tuviera al menos un currículum aceptable, no te voy a decir que somos Inglaterra, pero currículum aceptable de ganancias y de haber ganado algo, de haber hecho algo significativo en un equipo importante, que ya no nos utilicen de trampolín para hacer esto. Y tenerle confianza y trabajar mucho con los jugadores que hoy tenemos que son muy buenos, que son de muy buen nivel, pero les hace falta trabajo. Ah, que les hace falta trabajo en equipo, no. También les hace trabajo en lo individual. Hay que mejorar cosas, hay que mejorar mentalidad. Y eso se puede hacer, ¿cómo? Pues con gente profesional. Yo sugiero, o sea, que vale madre mi sugerencia, obviamente. Claro, claro. Pero lo más importante es que hagan una capacitación total de individuo por individuo, porque es nuestra materia prima. O sea, tú tienes un monche de diamantes y los tiras así, les hace falta pulirlos, decir, pues vas a ver un montón de piedras amarillas y negras y todo. Pues no, no, ¿dónde están los diamantes? Pero si agarran y lo pules y lo haces todo, ahí está el diamante. A nuestros jugadores hace falta ese pulirlos, engrandecerlos, hacerles pensar que sí son importantes. O sea, jugadores importantísimos de México se van y, porque ganan un montón de dinero, se les hace fácil la fiesta, el derrochar el dinero, hacer cosas. Pero, ¿qué le pasó a nuestros boxeadores también? Igual, hoy ha cambiado las cosas, ojalá que así cambie en el fútbol. Porque antes era, salía un gran boxeador y el borrachín, el esto, el otro y todo, y salía otro gran boxeador igual. Era muy raro el que no salía así, ¿no? Pero, por ejemplo, ha habido excepciones muy marcadas, muy marcadas, como el caso de Pipino Cuevas, como el caso de Rafa Herrera, que eran grandes boxeadores y que fueron, y son grandes individuos y grandes personas. No todos. Así de a él le pasa al futbolista. Todos critican a Memo Ochoa. ¿Conoces a Memo Ochoa? Sí. Es un caballero, es un chavo bien. Un profesional. Un budo educado y todo eso. Pues por eso ha logrado lo que ha logrado. Dicen, ¿y por qué no está otro portero? Pues no es decisión de él, que, ah, ya no quiero jugar, como hizo Vela, ya no quiero la selección. Pues, ¿quién eres, cabrón? Y la selección te dio todo. O sea, ¿quién eres? ¿Dios o qué? Ah, porque hoy tiene un chorro de dinero. Pues, qué lástima que seas tan mala gente y no agradezcas eso. Pero eso es formación, eso es casa, eso es educación, eso se mama en la vida. ¿Te sorprende eso de Vela, de que hayas renunciado tantas veces a la selección, Carlos Vela? ¿A ti no te sorprende? O sea, dices, oye, espérame, ay, es que me peleé o me dijo algo esto. Oye, qué delicado, cabrón, pero cuando estabas en la selección y ibas a la selección y todo esto, no te dolía nada. No te pasaba. ¿Quién te formó? En tu casa no te formaron. Te formó la selección. Esa selección estaba concentrada para trabajar y trabajar y trabajar y fueron campeones. Olvídate. Fueron campeones. Esto sí se puede, ¿no? Con un grupo que educas, que enseñas, que todo. Fueron campeones. Claro. Y la sub-17, la sub-20, ¿por qué siempre hacíamos bien cuando estaba Ortega, cuando estaba el Chema Ruiz, cuando estaba esta gente? ¿Por qué trabajaban y veían todo el talento? O sea, es diferente. ¿Por qué lo sacaron? ¿Quién lo sacó? ¿Por qué? Y ahora te sorprende que haya tantos directores deportivos españoles, argentinos. ¿Te sorprende? Claro que te sorprende, porque dices, ¿por qué no estar en su país trabajando? Allá está el fútbol, ahí está la lana, ahí está el dinero, ahí está todo. ¿Por qué no pasa eso? Porque ahora dicen, no, es que es global la globalización. O sea, porque nosotros te digo, hemos sido conquistados y seguimos actuando como una gente conquistada. O sea, ganar a Estados Unidos es como, es un partido más, corren, meten y todo, pero nosotros siempre hemos jugado mejor al fútbol. Y este partido, todos dicen, qué mal partido porque perdimos, pero estaban jugando al fútbol. El equipo estaba bien. Ah, fue un tiro afortunado de larga distancia donde a Memo Ochoa desde mi óptica lo bloquea el defensa. Y ya cuando reacciona, la pelota ya venía en camino. Y nadie dice nada de eso. ¿Por qué? Porque no les gusta irse con la alarma, con esto. A Memo Ochoa lo tapa su defensa. Ya cuando reacciona, la pelota está aquí. Ah, se tiró tarde. Pues sí, claro, porque él está moviéndose para esperar el disparo. Y en ese momento la pelota ya venía. Así es el fútbol, pero todos somos malinchistas y a matar gente y a hacer todo eso porque nos gusta eso, porque, por ignorantes, porque nos gusta eso, molestar a la gente. Pero ve la repetición, por favor. Vela con calma y vas a ver que cuando Memo se mueve. Sí, hay una defensa en la imagen. La defensa está ahí, ya la pelota viene y Memo reacciona ya y ese gol lo mata. Ah, es que Memo, que no sé qué. O sea, Memo ha mostrado la personalidad, la inteligencia. Porque a él lo llama y él va. ¿O qué va a decir? No, hoy pongan a Malagón, hoy pongan a este. Pues él no es el técnico, güey. ¿Te gustaría verlo en el sexto mundial? Claro que me gustaría verlo. Si él sigue trabajando y sigue jugando en Europa y quiere, siempre son cosas que te motivan. Son ejemplos de vida. Son ejemplos de vida. Ah, yo sigo trabajando. Ah, pues Memo, la resguía trabajando y todo eso porque es mi pasión. A mí si me quitas este trabajo, dices, no. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Mi jardín? ¿Mi jardín? ¿Mi jardín? ¿Mi jardín? Gracias por ver el video.